No hay duda que el referéndum fue el acto más irresponsable del gobierno británico durante mi vida. Martin Wolf dijo que es probable que el Reino Unido se dividirá porque Escocia, Irlanda y posiblemente Gales prefieren quedarse en la Unión Europea. ¿Qué pasa con la Unión Europea y el Reino Unido? Es una economía que no ha estado muy buena en los últimos años debido a los grandes asuntos que realmente han estado dominados por Alemania. Y Alemania domina esas cosas como la inflación y la oferta monetaria y así sucesivamente. La economía de Alemania es buena, pero la del resto de Europa no lo es. Por lo tanto, no podemos continuar siguiendo las políticas económicas alemanas porque eso es un problema. Es decir, Inglaterra hizo lo mismo en la década del 90 con el sistema monetario europeo y eso destruyó la industria manufacturera de Inglaterra. Realmente eso no tiene que ver con la política económica que está siguiendo. Espero que Inglaterra se quede en la Unión Europea porque estoy a favor de su permanencia en la Unión Europea y eso sería muy positivo para el resto de la comunidad debido a que el Reino Unido tiene realmente muy buenos economistas. Supongamos que el Reino Unido sale de la Unión Europea, ¿continuarán negociando con otros miembros de la UE? Por supuesto, los negocios siempre van a continuar. Pero Martin Wolf, del Financial Times, que es uno de los economistas más especulares que he oído, nos dice en el diario que el referéndum fue el acto más irresponsable del gobierno británico durante toda su vida. Martin Wolf dijo que es probable que el Reino Unido va a dividirse porque Escocia, Irlanda y posiblemente Gales prefieren quedarse en la Unión Europea. Por lo tanto, si el Reino Unido sale de la Unión Europea, es posible que veamos después solo a Inglaterra. Y con respecto a los negocios, la mayoría de las empresas quieren permanecer ahora en la Unión Europea. Sí, porque eso afecta a los negocios. Lo que ocurrirá en la Unión Europea y por qué pasará es fundamental para Inglaterra. Hace 15, 20 años atrás, Gran Bretaña tuvo que decidir si entraba o no en la Unión Europea. Y la gran pregunta en aquel entonces era, ¿dónde deberá estar el centro financiero de Europa? ¿Deberá estar en Frankfurt, París o Milán? Ahora, cuando Inglaterra está pensando en salir, los inversores están nerviosos. Porque toda la inversión extranjera a la Unión Europea llegaba a través de Gran Bretaña, de Londres, que es una de las mayores o la segunda bolsa de valores más grande del mundo. Si Inglaterra sale de la Unión Europea, todas aquellas empresas estadounidenses que traían todas sus inversiones a Londres comenzarán a moverse hacia Europa, porque todas las condiciones van a cambiar, y eso afectará seriamente al Reino Unido. Mucha gente dice que este referéndum es solo una distracción, solo para distraer a la gente de los problemas reales en el Reino Unido. Mi pregunta es, ¿qué pasará con David Cameron? David Cameron es un hombre de relaciones públicas. La economía no es su punto fuerte. Todo esto fue hecho para ganar las elecciones. Él anunció que mantendría a Torres en su gobierno con el fin de mantener a esas personas en el Partido Conservador después que prometió el referéndum. En cualquier caso de que Gran Bretaña vote a favor o no de la salida de la Unión Europea, él dejará su puesto. Él es un hombre de relaciones públicas y no ha hecho nada nuevo. En realidad pensó que el Brexit seguiría como quiso. Y Gran Bretaña se mantendrá en la Unión Europea. Otra pregunta. Creo que en esta campaña, la inmigración parece ser una parte importante. Pero, ¿cómo afecta eso realmente a Inglaterra y cómo afecta el referéndum a la Unión Europea? Permítame darle una analogía con una botella de vino. Una botella de vino tiene 13% de alcohol. Y usted, por ejemplo, dice, Ok, todo está bien, tiene 14%, todo está bien, 15% es un poco elevado. Así es como lo vemos. Ahora, 1 a 13% es 13,1%. ¿Significa eso que rechazará la botella de vino? Porque es 13,1% y no 13%. Claro que no. Esa es la analogía con el vino. Un por ciento de la población de Gran Bretaña es una cantidad absolutamente pequeña y estamos rechazando a toda una nación europea y a los países. ¿Divido a eso? No. El Reino Unido debe permanecer en la Unión Europea. Está bien, por ejemplo, soy un británico que vive, trabaja y viaja en Europa. ¿Este referéndum significa algo para mí? Significa muchas cosas. Es que el capital se estaba moviendo libremente entre los países desde hace mucho tiempo, pero como sabemos no funcionó. En la Unión Europea, todos pueden cruzar las fronteras y trabajar en cualquier otro país. Todos pueden estudiar en cualquier universidad de la Unión Europea y todos tienen diferentes tipos de becas, la cual es muy grande. Estamos hablando de 350 a 400 millones de personas, tan grande como Estados Unidos, es decir, una cantidad importante. Por lo tanto, si salimos y se fortalecen las fronteras, entonces no podremos viajar a la Unión Europea con la misma facilidad que antes. Además, las personas no podrán viajar a Gran Bretaña con la misma facilidad. Gran Bretaña todavía es signatario de hechos de derechos humanos, acuerdos de ASNUR, acuerdos de refugiados, acuerdos de la ONU, que son acuerdos internacionales. Nada va a cambiar. Eso no tiene nada que ver con la inmigración en términos de individuos personales. Entonces, pienso que lo que sucederá es que su libertad personal se reducirá mucho. Michael, muchas gracias por su participación y comentarios. Gracias por su invitación. Eso es todo por hoy, pero sigan conectados a Duquescopy TV para más actualizaciones y noticias financieras. Hasta luego.